Mariana Martínez Rodríguez en la entrega de noticias, Globovisión, Economía, pero que también, Mariana está ahí, Seguanco, ahí está la economía para el pueblo, que tenemos que entender y siempre con sus aportes en noticias económicas. La linda Giselita Quintana, siempre con sus aportes a través de Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela, también con noticias económicas para el pueblo. N.A., que es Narcóticos Anónimos, llega este día a su aniversario número 29. En Venezuela nos han enviado un escrito que nos han pedido que compartamos con el Poder Superior, todo es posible. Hermanos, amigos, compañeros de Narcóticos Anónimos, gracias, gracias, somos la mejor región del mundo, solo por hoy. Los mensajes son lindos, son mensajes de vida, son mensajes de levantir de mundos de oscuridad para llegar a la luz, para ser plenamente humanos y tener esa vida digna que por derecho nos merecemos, que probablemente muchas de nuestras circunstancias nos llevaron en algún momento por caminos equivocados, caminos de destrucción, caminos de confusión, de turbación, caminos que solo llevan a la locura, caminos que solo llevan a la destrucción y en el peor de los casos a la muerte. En Narcóticos Anónimos nos dicen, cuando hemos conversado con ellos, que solo lleva el problema de la adicción tanto a hospitales como a cárcel para construir una mejor sociedad cuando hay instituciones como Narcóticos Anónimos que desde su fundación el propósito ha sido sacar a la persona que tiene problemas con el consumo de drogas. Entonces el testimonio que nos envían en este aniversario 29, tal día, en el año 1992 se realizó la primera reunión formal de N.A. Narcóticos Anónimos en Venezuela. Entonces nos dicen, mira, yo llegué muerto aquí y hoy estoy limpio, vivo y feliz por N.A. Venezuela, N.A. América Latina y N.A. del mundo. Los amo, los necesito, fuerte abrazo para todos, bendiciones, lo mejor, algo más será revelado, el viaje continúa, vamos por más, cada día somos más, el recién llegado es la persona más importante y especialmente el que no ha llegado ni nos conoce, solo se trata, porque aquí está, solo se trata de llevar el mensaje de... ...portal, tienen su página web, pero búsquenlo, también ustedes Narcóticos Anónimos Venezuela, colóquenlo allí en el Google y ahí van a encontrar su página web, N.A. Venezuela, también están en... y Twitter están, ahí tienen, www.navenezuela.org es su cuenta en el correo, ahí lo tienen a disposición de ustedes, también estarán celebrando este día en la sede, en una reunión presencial con todas las medidas de seguridad, turno, Casa Fundación Cultural y Social Los Alpes, Boulevard César Rengifo, Avenida Principal, El Cementerio, Segunda Transversal, Calle Los Alpes, El Cementerio, tienen una serie de temas que van a estar desarrollando, también tienen la posibilidad de conectarse vía Zoom, entre otros, ¿quién es su... El pueblo en conexión con el Solidario de la Televisión, vamos al municipio Pae, ahí en Río Chico, se están comunicando ahora mismo con el Solidario de la Televisión, y nos dicen hermanos queridos en Río Chico, estamos pasando por una desidia, una problemática grave con el agua potable, viene cada cinco días, no llega... Sí, así lo están denunciando, la comunidad y los habitantes, y el pueblo desde Río Chico, en las costas mirandinas, el agua potable viene cada cinco días, no llega el vital... En el Solidario de la Televisión... ...el terreno de juego, este es el momento culminante, ¡Llévatelo! Minuto. Tu a minuto, por eso, para estar informa por por. ...el solidario de la Televisión, ¡Llévatelo! ...el solidario de la Televisión, como Elías Santana, buenos días Elías. Don Guacho, muy buenos días. ¿Qué tal? Elías atendiendo, tenemos un compromiso grande, gigante, inmenso, con este gran condominio, como tú lo dices, me gusta repetirlo, que es Venezuela. Venezuela, sí, señor. Elía. Sí, señor. Y cada semana aquí en Solidario, en El Solidario, respondiendo a los casos, las dudas que usted nos puede hacer llegar a través de info.micondominio.com, y en esa misma dirección, usted nos puede pedir información sobre los forochats de productos y servicios para condominios, lo que tenemos esta noche, que es quién quiere ser emprendedor en su condominio para aumentar su nivel de ingreso, haciendo alianzas con grandes empresas, con empresas sólidas venezolanas y representándolas comercialmente. Es un nuevo paradigma esto, Elías. Es un cambio. ¿Llegó la hiperinflación? Sí, está instalada. ¿Llegó la dolarización? Sí, está instalada. ¿Qué hago? Estoy pensionado, tengo bajo de ingresos en Bolívar, ¿qué hago? Me tengo que reinventar. ¿En qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué ventajas tengo? Vivo en una comunidad y vamos a tener personas que nos van a ofrecer qué tipo de cursos y de capacitación gratuita existe en Venezuela para transformarse en un emprendedor. Vamos a leerlo de inmediato. La vecina Mónica León te pregunta, Elías, ¿tienes voz y voto o tienen voz y voto los morosos en la asamblea de condominios? ¿Qué responde Elías Santana? Sí, señor. Sí, Mónica, yo sé que puede parecer un contrasentido o nos puede causar disgusto si alguien en un momento determinado tiene una deuda importante, considerable con el condominio, que tenga los mismos derechos a hacer quórum, a levantar la mano o a responder la carta consulta. Incluso se puede postular para la junta de condominio, cosa que lo que no debería ocurrir es que nosotros como vecinos votemos por él si es una persona que tiene un año, dos años de deuda con la comunidad. Pero a una persona, a un copropietario, no le podemos limitar el derecho a participar en la asamblea, hacer quórum, responder una carta consulta, asistir, tomar la palabra e incluso postularse o votar. No le podemos limitar esos derechos porque esté en una situación de mora. No con la actual legislación venezolana. En otros países sí existen previsiones en esta materia. Tenemos más casos que plantean nuestras vecinas y nuestros vecinos. Igualmente, nos está escribiendo la vecina Mónica León para consultar. ¿Deben estar solventes los candidatos para postularse a la junta de condominio? Sí, Mónica nos hizo las dos preguntas, por eso las separamos para ser mucho más claros y didácticos, pedagógicos con ustedes y darles la información apropiada. ¿Una persona para ser candidata a la junta de condominio o para asistir a la asamblea no tiene la obligación de estar al día con el condominio? Digo que esto es lamentable en otro tipo de instituciones y en otros países en los condominios.